Throne es capturado por el coronel Moss Barris y el capitán Boss Park. En leyendas también conocieron a Throne, pero Boss Park era oficial. El destructor estelar al que consiguió colarse Throne era un clase venator llamado el ataque rápido. En leyendas también existe ese destructor imperial, pero siendo un clase victoria. Los imperiales que capturaron a Throne tienen alas V en lugar de cazas Thai. Esto sugiere que la historia comienza poco después de las guerras clon. Para comunicarse con Throne, el cadete Eli Banto hablaba Sivisti. Timothy Sands inspiró en Zulu, lengua materna de Sudáfrica. Eli le enseña a hablar en básico durante la novela. En su primera reunión con el emperador menciona que conocía a un gran guerrero llamado Anakin Skywalker durante las guerras clon, pero muy pocos detalles son dados. La ascendencia Chis es mencionada. Era el gobierno que controlaba una porción de las regiones desconocidas. Ellos desterraron a Throne a morir, pero volveremos a comentar esta parte más adelante. El emperador manda a Throne y a Eli a la Academia Real de Cursan para acabar su formación. Los compañeros de la academia siempre se metían con Throne por ser alienígena. Eli le explica que es porque la mayoría de los no humanos apoyaron la alianza separatista durante las guerras clon. Throne se da cuenta que el imperio está transportando grandes cantidades de Donium a algún lugar de la galaxia. Durante la novela sospecha que es para un proyecto secreto y decide investigarlo. Donium era un metal que se usaba principalmente para la construcción de naves espaciales. La mina de Donium en Lothal fue dirigida específicamente por la minería Price, hasta que Arinda Price hizo un trato con el senador Domus Renkin para transferir la propiedad al imperio galáctico a cambio de la liberación de su madre y un trabajo en Cursan. ¿Que por qué la madre de Arinda había estado arrestada? Pues porque el gobernador Asadi falsificó cargos de malversación que llevaron al arresto de Laine Price. Sí, ese mismo Raider Asadi. Otras apariciones y menciones de personajes de Star Wars Rebels son Maked Tua, Cassius Constantine y el comandante aresco. Los Chis eran frecuentemente confundidos con pantoranos, también humanoides de piel azul de pantora, aunque los pantoranos no tienen ojos rojos. Además de su coloración, el espectro visible de los ojos Chis estaba un poco dentro del rango infrarrojo. Con ello, Thrawn podía leer mejor a las personas sabiendo incluso cuándo mentían. Unos contrabandistas fueron capturados e interrogados por Thrawn. Para sacarles información, dedujo que una vez formaron parte de la tripulación de la pirata Cana. Siendo joven, Tarkin logró capturarla y la envió junto a su tripulación en una nave lentamente hacia un sol a morir. Thrawn solo tuvo que mencionar a Tarkin y que los enviaría con él si no cooperaban. En este libro, Wolf Yularen conoce a Thrawn por primera vez. Yularen es uno de los pocos que lo admiraba y trataba bien. Intentó persuadir a Thrawn de que se uniera al BIS, incluso comentando de que se vería bien en blanco. Él y Thrawn capturaron a unos rebeldes que intentaban liberar a unos gookis que estaban siendo trasladados por el imperio para que trabajaran en la estrella de la muerte. Esto fue otra pista que usó Thrawn para deducir el gran proyecto del imperio. Tras el logro en el planeta Seafar, Thrawn obtuvo su primer destructor imperial llamado Chimera. Es el mismo que se ve en la serie Rebels, pero también el mismo que usaba en leyendas. Arinda fue atacada, pero salvada en el nivel 41-20. Tras el ataque, decidió aprender a defenderse ella sola en una escuela de artes marciales para guardaespaldas de los senadores imperiales. Ahora entendemos su estilo de combate en la serie Rebels. Price no apareció en las dos primeras temporadas de Rebels. En el libro se explica que estuvo aprendiendo a ser gobernadora. Cuando introdujeron al gran almirante Thrawn en Rebels, menciona que fue promovido por el emperador tras su victoria en Batón. Calus menciona que hubo muchas bajas civiles. Es verdad, pero no fue culpa de Thrawn. Price quería sacar a su familia del planeta, pero para lograrlo, al final tuvo que acabar con su compañero de la misión y borrar las pruebas haciendo volar todo por los aires. En leyendas, Thrawn pelea por el imperio porque sabe que es necesaria para luchar contra los Yu-San-Bong. En el canon actual es algo parecido, pero Thrawn menciona que en las regiones desconocidas hay una amenaza mayor que el imperio. ¿Podría tratarse de Snoke? En el tercer libro de Aftermath, se sabe que Thrawn proporcionaba información al imperio sobre las regiones desconocidas. Este libro confirma que a pesar de dar información, nunca da la ubicación de los Chis. Cuando habla con su rival Night Swan, le cuenta en realidad que no fue exiliado por su gente, solo querían hacer creer al imperio que fue exiliado. ¿La razón? Los Chis querían saber si el imperio podía ser un aliado en el futuro. Lo intentaron durante las guerras clon, pero la república era caótica y débil. Si al final Thrawn veía que el imperio no sería útil para los Chis, su misión sería debilitarlo para ser una mejor presa que su gente. El Ivanto tiene un papel parecido al Capitán Palion en Legends, siendo algo así como su mano derecha. Sin embargo, el Capitán Palion existe en el canon actual, ya que es mencionado al final de la serie Reverse. Thrawn intentó que su rival Night Swan se uniera a él, pero tras su muerte en la explosión en Baton, envió a Ellie con su gente. Se reunió en el borde exterior con el almirante R. Alani de la flota de defensa Chis. Y eso han sido todas las referencias y datos del libro de Thrawn. Hoy me llegó el libro de Thrawn Alianzas y estoy muy impaciente por empezar a leerlo. Si te gustó el video no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más Star Wars. May the Force be with you, always. Gracias. 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 Gracias.